Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a hablar de cómo conseguir el pase de batalla de la temporada 8 totalmente gratis Fortnite está regalando a todo el mundo el pase de batalla de la temporada número 8 Antes de comentaros esto, recordad que tenemos un sorteo activo de 1000 pavos que va a terminar a principios de marzo Si queréis participar lo único que tendréis que hacer sería suscribiros al canal El segundo requisito ir abajo y dar me gusta al vídeo Y el tercer requisito comentarme temporada 8 por los comentarios Así que chicos vamos ya con esta gran noticia Bueno como ya todos sabéis hoy es San Valentín Y hoy chicos os comentaba anteriormente por el canal en anteriores días pues que hoy iba a ser una actualización enorme Y es que de verdad chicos han sacado un montón de cosas Entre otras los desafíos de tiempo extra que si los completamos absolutamente todos Vamos a conseguir el pase de batalla de la temporada número 8 totalmente gratis Estos desafíos para que nos den el pase de la temporada número 8 los tenemos que completar antes del día 27 Que es justamente cuando desaparecen los desafíos Y aparte de esto pues nos darían recompensas como las skins que estéis viendo por pantalla Skins básicamente aspectos para las skins que ya tenemos en el pase de batalla Que si ya tenéis el pase de batalla pues estas skins, estos aspectos os van a venir genial Ahora mismo Fortnite está regalando un grab de San Valentín para todos Es este que estáis viendo por pantalla Si lo queréis conseguir pues simplemente os tenéis que ir a la tienda de objetos Abajo a la derecha, apoya a un creador y poner este codiguito que os está apareciendo por pantalla Y si queréis apoyarme a mi como creador de verdad chicos que os lo agradezco muchísimo Así que chicos este ha sido el vídeo de ahora porque dentro de poco va a haber un nuevo vídeo Y chicos yo me despido y nos vemos hoy con un nuevo vídeo por el canal Adiós Adiós